Si tienes un enemigo, perdónalo, trátalo como un amigo Si tienes un enemigo, perdónalo Dios hizo el mundo por amor, y por amor nos dio la naturaleza La vistió con gran belleza, le dio perfume a la flor Es amor, nos hizo a su semejanza, que muere en ti la venganza Y que renazca el perdón Es amor, nos hizo a su semejanza, que muere en ti la venganza Y que renazca el perdón Si tienes un enemigo, perdónalo Dale la mano al caído, que es un maldato de Dios Si tienes un enemigo, perdónalo No llenes tuyo interior de rencores o penumbras Si tienes un enemigo, perdónalo Pues la luz del universo, a toditos nos alumbra Si tienes un enemigo, perdónalo Nos hizo a su semejanza, todo lo hizo por amor Si tienes un enemigo, perdónalo Perdónalo, brindale tu bendición Si tienes un enemigo, perdónalo Para que reine en tu alma la paz de nuestro Señor Si tienes un enemigo, perdónalo 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 Perdónalo, perdónalo Brindale tu bendición Si tienes un enemigo, perdónalo Dale la mano al caído, que es un maldato de Dios Si tienes un enemigo, perdónalo Nos dio la naturaleza, la vistió con gran belleza, todo lo hizo por amor Si tienes un enemigo, perdona